¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Julián Álvarez batió hoy todos los récord levantando su primera Champions League en su primera temporada con el Manchester City El crack argentino logró lo que ningún jugador ha conseguido antes ganar en una misma temporada Mundial, Liga Inglesa, Copa Inglesa y la Champions League pese a que no ha disputado ningún minuto de la final contra el Inter de Milán Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City informa que Julián Álvarez acaba de cerrar su fichaje por el Barcelona para la próxima temporada mediante cesión La misma fuente asegura que esa fue la razón de que Julián no disputó la final de hoy contra el Inter y que Pep Guardiola ha sido clave facilitando la salida de la araña para jugar en el club blaugrana y acompañar a Robert Lewandowski en el ataque culé Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo